Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, Presidente. Yo creo que en este día es un día histórico para la Asamblea Nacional. Estamos tratando uno de los temas importantes y fundamentales que ha sido un proceso de lucha de todos los pueblos indígenas a nivel mundial. Nunca, y acabo de estar el día de ayer en una socialización que nos pidieron en unas comunidades de Santiago de Quito, en el Cantón Colta, y comentábamos sobre un derecho fundamental que en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, ni siquiera conocen del procedimiento, en este caso, de la ley o del derecho positivo, que básicamente se aplica en el Ecuador y en muchos de los países reconocidos. Ellos han vivido y viven con su propio sistema de justicia, donde determinan con mucha imparcialidad y sobre todo con objetividad y claridad sentencias que le han permitido desarrollar una comunidad que continúa y vive y trata de vivir en armonía. Por eso creo que el hecho del día de hoy es un tema muy importante de que vayamos ya concretizando, ahí coincido con el ponente, en este caso del proyecto de ley, de que esto no es algo nuevo de la Constitución del 2008, ya estaba en la Constitución del 2006, y tengo que reconocer también que estuvo en el convenio 169 de la OIT en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, dando esa facultad a los pueblos indígenas de que su justicia tiene que ser reconocida. Partiendo de ello, creo que tengo que reconocer la satisfacción que tengo de que esta Asamblea Nacional empiece ya a desarrollar. Por lo tanto, yo tengo algunas observaciones puntuales a este tema, pero también tengo inquietudes de fondo. Y creo que aquí la Asamblea Nacional tiene que empezar a debatir las cosas con claridad para que no hayan futuras confusiones. Hoy les señalaba a los compañeros de las comunidades, nos decían, la Constitución ya nos reconoce, a pesar que no hay una norma, una normativa, una ley orgánica o una ley secundaria que regule la Constitución, ya nos reconoce. Por lo tanto, nosotros estamos ejerciendo ya con ese mandato constitucional, jurisdiccionalmente, las competencias de ejercer la justicia indígena. Por lo tanto, ahora no tiene que haber confusiones para que esto vaya con mayor claridad. Pero tengo algunas inquietudes que tengo que debatir. ¿Cuál es la institucionalidad que se va a determinar, por ejemplo, para este, en este caso, para la justicia indígena? Que, como ha dicho el ponente, no corresponde a la justicia ordinaria. Inclusive ya lo define como justicia ordinaria, que entenderíamos la normal. ¿Cuál es esa institucionalidad? La coordinación sólo va a ser en una generalidad, que es lo que plantea el informe. Y en este caso tengo que señalar también la propuesta en sí, de la compañera Lourdes Tibán, plantea una generalidad. Yo creo que hay que ir más allá. ¿Cuál va a ser esta institucionalidad que determine la coordinación con la justicia ordinaria? Es decir, en la justicia ordinaria tenemos un Consejo Nacional de la Judicatura, entre nominador, entre administrador. Luego tenemos una Corte Nacional de Justicia. Luego tenemos, no es cierto, los juzgados de distintos ámbitos. Y por supuesto también tenemos una Fiscalía, que son operadores de apoyo para el tema de la justicia. Y por eso había ya una confusión del exfiscal, que señalaba que hay que poner fiscales indígenas. No sé si eso para él era una coordinación, es decir, hay una Fiscalía, pero hay que poner indígenas para que sea una Fiscalía indígena. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucha claridad y determinar. Por ejemplo, claramente aquí se determina que no haya una subrogación, no es una subrogación de funciones, más bien una cuestión de tener una competencia de determinarse un juez de una comunidad. ¿No es cierto? Que eso está prohibido, que alguien que no es de la comunidad venga y se rogue funciones. Pero ¿quién es ese juez de la comunidad? Yo ahí quiero señalar que inclusive la propuesta original determina quién es. El cabildo, la Asamblea, es decir, quién es el órgano que va a ejercer justicia. Una generalidad de decir que ahí se haga justicia indígena, o sea, nos deja una puerta abierta. Entonces esa institucionalidad creo que el Pleno de esta Asamblea Nacional tiene que debatir. Van a ser parte del sistema judicial, como decir, va a haber paralelos o diferencias. ¿Cómo se va a coordinar la institucionalidad de la justicia indígena determinada en la Constitución? Y alguien me decía en un debate que teníamos con algunos compañeros juristas, nos decían, pero por ejemplo, las comunidades dicen, nosotros ya hicimos justicia indígena y de ahí ya no hay cómo apelar. Le digo, claro, usted como abogado no sabe nuestro procedimiento, pero por supuesto que hay apelaciones. Si una comunidad ha dado un fallo y esa comunidad pertenece a un colectivo más grande de una comunidad, para poner un ejemplo de los asambleísticos, ¿no es cierto? Hay una comunidad, en este caso, de la parroquia Cacha. La parroquia Cacha es toda una circunscripción territorial que ellos están trabajando, pero una comunidad puede ejercerla, en este caso, la justicia indígena. Y si eso tuvo algunas complicaciones, lo que se apela es, en este caso, a toda la circunscripción de Cacha para apelar esa sentencia. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta justicia indígena en lineamientos generales? Otra inquietud, por supuesto que hay diversidad de aplicación de justicia. Y me decía que los shuaras son, como aplica la justicia, es distinta a los pueblos de la sierra, por supuesto, pero debe haber alguien encargado, o debe la ley marcar una generalidad, que las comunidades tienen que tener una persona responsable, o un grupo, o un colectivo, que determinen la autoridad de justicia en la comunidad, conforme a sus tradiciones. En los shuaras o en algunos pueblos serán los más ancianos. En mi comunidad, quiero dar un ejemplo, por lo general no era el cabildo o el presidente de la comunidad, eran los más ancianos, los más respetados. Ellos son los que ejercían, cuando habían este tipo de problemas, conflictos, no ciertos legales, pues quienes determinaban, en este caso, la justicia. Por lo tanto, ¿dónde está esa institucionalidad, por la cual debe haber esa coordinación? No se habla absolutamente nada. Segundo, de un tema de fondo, ¿cuáles son los mecanismos de procedimiento que se va a seguir? En el derecho positivo está claro, o sea, uno pone una denuncia, va donde el fiscal, el fiscal hace la investigación, va posteriormente donde un juicio, y posteriormente se dan las cosas. No voy a juzgar si eso es bueno o es malo, es algo de un sistema vigente. En la justicia indígena, ¿cuál va a ser ese procedimiento? No en términos particulares, pero sí en términos generales. Y eso se refiere justamente al artículo 171, que eso sí debe ser claro. Yo soy parte de sus pueblos indígenas, pero tampoco quiero que esto funcione de una manera arbitral. Y aquí determina la Constitución claramente algunos términos importantes, que se debe respetar la Constitución y los derechos humanos reconocidos. Entonces, ese procedimiento que se determine para la justicia indígena, debe tener un debido proceso, ¿no es cierto? Debe tener el respeto en sus sentencias a los derechos humanos. Por ejemplo, anteriormente los pueblos shuaras me decían, una de las sentencias era cortarle la cabeza y hacer zanza. La justicia indígena no puede reconocer eso. O también los pueblos indígenas de alguna manera de la sierra podrían tener algunas complicaciones en torno a sentencias vigentes ahora. Entonces, eso estamos dialogando, y hemos conversado en muchos talleres con los compañeros, de que se debe respetar los derechos humanos, nadie puede ser torturado, no tiene el legítimo derecho a la defensa, por ejemplo, un derecho humano fundamental. Entonces, estos mecanismos de enlineamientos generales tienen que ser determinados y regulados, porque caso contrario, ¿dónde está la coordinación? Porque la coordinación que yo veo del informe, en este caso, ya lo señala la Constitución, la independencia que tendrá, además de un derecho fundamental, es no ser juzgado dos veces, que lo planteé aquí. Entonces, si ya la justicia indígena es reconocida, no veo el avance en el informe de la Comisión. Entonces, yo creo que quiero plantear en el debate, señor Presidente, antes de que se me termine el tiempo, de que estos temas de fondo tienen que ser analizados. ¿Cuál va a ser la institucionalidad? ¿Cuál va a ser, en este caso, los procedimientos que van a tener? Y de ahí determinar cómo van a coordinar entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Caso contrario, son simplemente generalidades que, para mí, prefiero seguir utilizando la Constitución, que está sobre este proyecto de ley orgánica planteada de coordinación, si no se determina en claridad. Señor Presidente de la Asamblea, compañeros, yo voy a hacer llegar a la Comisión estas observaciones, que son de fondo. Tengo algunas más de forma que del planteamiento que están aquí, pero por el tiempo no puedo exponerlo, señor Presidente, pero lo haré llegar. Quiero que este debate sea de fondo para dar una solución y una verdadera aplicación de la justicia indígena en relación a la justicia ordinaria. Muchas gracias, señor Presidente.